Legalización de la droga o fumigación, ¿qué acercamiento tiene usted a la problemática? Doctor Agudelo, legalizar, fumigar, ¿qué hacer? ¿Desde el Congreso qué se puede hacer? Ya frente a la fumigación ya está muy claro que no se puede hacer como tal. Frente a la legalización, mientras Colombia ponga la sangre, Estados Unidos y otros países consumidores se queden con las riquezas, es bien complejo. Yo me la juego por la educación y por la ciencia. Y voy a poner el ejemplo. B, mi barrio. Mi barrio El Salvador, de Medellín, sufrió mucho la violencia y hubo muchos combos con todos estos temas de la mafia y de la droga. Pero esa no es la historia que yo quiero contar, porque muchos amiguitos míos murieron antes de tiempo. No tuvieron la oportunidad de sentarse en ese pupitre, de tener un hogar como muchos se han tenido. Yo quiero más bien contar la historia de un hombre que empezó en el barrio El Salvador, con dos destornilladores y un alicate en el bolsillo atrás arreglando parrillas. Yo ya hace neveras en menos de 50 segundos José María Acevedo y Industrias ASEP. Tuve el honor de condecorarlo, como a muchos científicos en Colombia y a muchos jóvenes que he defendido y a muchos profesores que he defendido. Construyamos más referentes positivos que esos jóvenes los vean a ellos como el deber ser, como lo que deben de alcanzar, como lo que puede hacer. ¿Por qué no nos digamos mentiras? Aquí todo el mundo sabe dónde venden la droga, aquí todo el mundo sabe dónde la venden. Y claro, doctor Tobón, el licor puede... Imagínense si tú un borracho trabado, ese sí que es más peligroso. Ah, claro, pero con el alcohol. Ese sí que debe ser más peligroso. Pero yo sí creo que es educar, porque sabemos dónde la venden, formar, formar en esos valores y volvemos a lo mismo del aborto y todas las discusiones que hemos dado, todo es transversal, integral frente al tema de la educación. Hoy estamos trabajando, porque yo fui promotor del bullying y matoneo en el Congreso de la República, que ya es ley. Hoy lo estamos ampliando, ya di primer debate en la Comisión Sexta para los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas, porque es un flagelo que no estamos sabiendo manejar, ni en el hogar, ni en los grupos sociales, ni en los colegios. Hace poco nos entristecíamos por un suicidio en Estados Unidos, de un joven, pero hace poco acá en el poblado, una fundación, cuando yo hablaba de estos temas en un foro, me hizo a un lado y me dijo, mire, en estos días un niño le pegaron en el colegio. Y llegó a la casa y habló con el varón, con el macho, con el jefe de la casa. Y él le dijo, si yo sé que a usted le vuelven a pegar y que se va a pegar, yo también le pego. Mire lo que estamos haciendo en la familia, es que esto es un tema de familia, del Estado, de la Iglesia, de todos, esto es de todos. Lastimosamente al joven le volvieron a pegar, no fue capaz de enfrentar al papá. Y ya sabemos lo que ocurrió. Esto es un tema que es de todos. Esto no es solamente por una ley. Legalice, no. No es un tema prohíba, no. Eso ya no lo va a prohibir nadie. Eso todo el mundo sabe dónde lo venden. educar y formar demasiado en valores. Construir referentes positivos. Mostrarle a nuestros jóvenes que pueden llegar a ser como grandes científicos en Colombia y en el mundo. Gracias. Gracias.